Música Toda estrategia digital debe comenzar siempre por un blog, no debe comenzar en una red social. No nos olvidemos que las redes sociales son canales de comunicación, no son más que eso, canales. El blog, entre muchas cosas, por ejemplo, nos permite no solamente tener una mejor comunicación con los clientes, sino personalizar absolutamente todo y poder construir y crear conciencia de marca, cosa que ningún canal de comunicación nos permite tener una identidad muy propia. Facebook es de Facebook, LinkedIn es de LinkedIn, Twitter es de Twitter. No podemos apostar nuestra estrategia digital en un canal de comunicación. Además que tu blog lo vas a poder incluso adecuar a las necesidades y a los objetivos que tiene tu marca. Puede ser que en tu blog quieras vender algo o simplemente compartir información o también hacer que la gente empiece a conocer tu empresa, empiece a conocer cuáles son los valores o la filosofía de la misma. No, pero básicamente toda estrategia digital tiene que comenzar con un blog si realmente queremos construir marca. Jamás vamos a construir marca en una red social. Es muy difícil eso. ¿Qué pasa por ejemplo si apostamos toda la estrategia en Facebook y de aquí a un par de años te lo cierran Facebook? Todo lo que has invertido básicamente queda en nada. Mi blog yo logré hace tres años y me recuerdo que al comienzo tenía tres, cuatro visitas diarias. Y empecé a hacer otras cosas, incluso hasta colocar publicidad y pude ver que hay muchísimas cosas que no funcionan en un blog, especialmente cuando queremos generar contenido. Entonces, me gustaría compartirte qué son las cosas que sí funcionan. La primera cosa es lo que se le llama las guías informativas, es decir, cómo hacer determinadas cosas. Esto es muy importante también incluso que le pongamos publicidad por un tema de que la gente muchas veces llega al blog por casualidad buscando algo muy específico. Si yo creara un contenido simplemente que se llamara marketing o estrategia de marketing, recibiría muy pocas visitas. ¿Por qué? Porque la gente entra buscando cosas muy específicas. ¿Cómo hacer? ¿No? Me invento. O sea, un estudiante que está haciendo su tesis y necesita hacer un buen análisis del mercado industrial. Entonces, cómo hacer un plan de marketing industrial te va a servir muchísimo y te vas a fijar cómo la gente empieza a entrar a tu blog. Otra cosa que realmente funciona es hacer en formato de listas los contenidos. Te lo coloco con un ejemplo. Una persona que tiene una marca que tiene una agencia de viaje. ¿Bien? Si esta persona, su público, se va a prender mucho más fuerte de un contenido que diga 5 lugares que no puedes perderte o 10 lugares que todo... o los 10 lugares mejor, los 10 lugares más turísticos del mundo. Esos también son contenidos muy buscados. Por eso es bueno enumerarlos y colocarlos en formato de listas. Son las noticias inéditas. Es decir, hacer noticias... Esto usualmente yo lo busco... Me levanto muy temprano y lo busco en las noticias, digamos en los portales de los periódicos. Imagínate, por ejemplo, que mañana, el día de mañana sale WhatsApp, se vuelve red social. Si tú encontrases una noticia más o menos de ese calibre y la pudieras colocar tú en el blog y algo de publicidad, te aseguro que recibirías, duplicarías la visita. Las noticias son muy importantes. Son muy importantes y especialmente en calidad de noticias llegar antes que los demás. Las experiencias personales, ya sean experiencias tuyas o experiencias de tus clientes, esto sirve fantástico. ¿Por qué? Tiene dos principios. Para empezar, a la gente le gusta que le cuente la historia. Y el otro principio es que la mente humana se fascina con la historia. Desde el momento en que nosotros colocamos una teoría, la ejemplificamos y la ponemos en un modo de narrativa, es decir, experiencias de tus clientes, experiencias tuyas, experiencias buenas, experiencias malas, no importa. Estos son contenidos muy buscados también. Infografía. Esto es algo que no lo puedo, como yo no soy programador y no lo puedo explicar por qué, pero por ejemplo las infografías de Pinterest, una buena infografía que dé información valiosa, se comparten muchísimo hacia diversos canales y eso te da una visibilidad increíble para ti o para tu marca. Realmente yo te invito a que hagas estrategia en tu blog y utilices las redes sociales solamente como canales de comunicación. Bueno, si este video te ha ayudado en algo, al pie te estoy dejando mi correo y mi WhatsApp, mándame la palabra branding para recibir contenido relacionado a lo que es marketing, publicidad, neuroventa. Muchísimas gracias.